Salud, dinero y amor para el signo de acuario. Acuario. Esos procesos de salud requieren visita al médico y requieren luego tomarse el tratamiento. Esos procesos de salud no tienen por qué impedir a lo mejor que realices otras actividades, pero sí hay que tenerlos bajo observación. Yo diría que en la salud observar cómo viene el panorama, cómo viene la salud, cómo te vas sintiendo día con día, hora con hora. De paso, ese proceso de autoobservación es de lo más crecedor a nivel espiritual. Muy pocos de nosotros observamos el día a día cómo va el devenir de las horas. Así que acuario, observa tu mañana. La luna cambiará a las 10 y 27. Observa tu mediodía y en este día hazte el regalo espiritual de observar por dónde van las actividades tarde-noche. Con un poquito más de información propia de tu entorno, le sonreirás a los seres que amas. Sobre todo si te están ayudando o te están colaborando. Ten una palabra de amabilidad para las personas que colaboran contigo. Eso siempre es importante, pero en este día te puede abrir muchas puertas, querido acuario. Y te sentirás bendecido por tener a tu alrededor gente que te aprecia. Eso también hay que agradecer.